La vida vale un par de zapatos, un teléfono, la vida vale una camisa, la vida vale un pantalón, la vida vale un paquete de arroz. Yo tengo tres nietos porque tengo un hijo y lo tengo allá y yo vivo con el corazón un hilo. Porque mis nietos se han enfermado y hace falta un antibiótico y los pobres se curan solos porque no se consiguen. Luego que las fuerzas de seguridad se retiraran, vemos como algunos nuevamente toman acceso hacia la principal... ...que va en dirección hacia Altamira. Les habla Luis Olavarrieta para ustedes a través de Carauta Digital. Esos son medios digitales. Digitales porque a través de la televisión no puede... Y también Ana, perdón, Ana Medrán han golpeado y le han quitado el equipo a reporteros internacionales. El video que tuviste antes de cómo mataron a ese chico, la Guardia Nacional Bolivariana, ese mismo video lo tiene lo que es estos periodistas. Entonces tú puedes corroborar que la fuente es fiable, que no es anónima. Porque cuando es totalmente anónimo, porque el gobierno también hace correr rumores. ¿No hay mucha manipulación a la hora de informar de Venezuela? De esta forma, no. Si es por la... ¿Vosotros en las redes sociales y de eso, si os fiáis? Si es anónimo, no. Tiene que venir de una fuente fiable. Por ejemplo, lo que tú viste antes, también lo transmite Carauta Digital. Y la gente que está adentro grabando eso, si la ven grabando desde su casa, le disparan. Sí. Para adentro de su casa. A una mujer le dispararon, le hirieron por aquí. Sí. La mujer de dentro de su casa grabando. Y el policía, pa, 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 para adentro de su casa. Y la familia de mi amiga, el San Cristóbal, que vive en París, a su casa la cogieron a tiro. Sí. Gracias. Gracias.